En Youtube, aquí Slag comentando Que... Estaba jugando, mirá Así con el loquito de Minecraft, esperá, le voy a decir Estaba jugando Minecraft yo Minecraft The Walls con mi hermano Y... Y estoy jugándolo Y... Me sacan No, no lo haces, vale Hasta que me ponen un error del launcher Lo pude seleccionar, si Un error del launcher Muy pedófilo, porque Eso vaya que te pasó a ti, vaya Eso Pero, pero, ¿por qué a mí? Es... Muy obvio, ¿por qué a mí? Y a otro Bueno, vamos a tratar de entrar en el mismo a su server Y ya volvemos Amigos, es este server S1.nc Barrita Walls Punto PL Igual se le deja la descripción Y bueno, alguna vez entro el de aquí abajo Este Pero... ¿Por qué? ¿Por qué me saco a mí eso? Nunca lo puedo sacar a otro ¿Qué aguento? ¿Qué aguento? ¿Qué aguento? Bueno, a ver Lo que también quería decirles es que... Este es supuestamente mi segundo video Y... 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 Y el de... Eh... Mapache loco también Es el primer video de ese video, ¿no? Y... Este es el primer... Mi segundo video Y con un problema ¿Por qué? Eso que es el lema Y ahora vamos a actualizar Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ok, ya Creo que ya está Eh... Uno de estos dos ¿Qué? Uno de estos dos Eh... Se puede entrar Yo entro si entré ahí Vale, pero siempre es 1.6.4 En... Bicelab, mirad 1.6.4 Y a ver en el hype Que lo voy a dejar en la descripción Ahí También tengo el... Sello Vale Eh... Para que no podemos entrar Vamos a jugar una partida en la... Entre nosotros dos Que ya teníamos listas A ver en nuestra casa Nuestra esposa Todo tranqui Y... Y... Y acá está Un apache loco La vez es yo A ver No estás No estás La apache loco Saluda para la gente Hola La apache loco Y... Teníamos previsto Mirad Veníamos por acá Y no había ninguno en todo Estadí, vieron Subimos Uh... Una habitación Igualmente Una habitación No sé por qué Pero... Si se escucha el mouse Lo voy a cambiar después Llevan los comentarios Si se escucha el mouse Y si no se escucha De forma ¿No? Pero bueno Lo... Si se escucha Joder Bueno... Eh... El próximo día Lo voy a arreglar Eso Uuuuuii... Bueno Se va a bajar el día A ver ¿Dónde te voy a ir ahora? ¿Dónde te voy a ir ahora? ¿Osted va a arreglarATION ¿Vayan... No hay nada No hay nada You Un Queda muy avanzado, ¿sí? ¿Y mi bote? No tengo mi bote Vamos Vale, eh Vamos a ver mi chidata por acá Después te mando un chidata Un chidata Un chidata ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Pero quiero ver lo que es allá! Vamos a investigar Enchivar Enchivaremos lo que es allá ¡Eee! WTF WTF ¿Ya seguís? Así se ve, sin pierna, sin pata, sin... Y ahora... ...se va a cerrar Acá voy a intentar No sé si puedo... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, la pausa ni lo voy a ir, eh Ni lo voy a ir, eh Bueno, ahora, amigos, estamos de regreso Por el micro Y... Y... ¿Quién te ha por Skype? Yo, yo Yo, yo Yo, yo, fuck Yo, yo, y... Estoy... ...grabando ¿Qué queda? ¡Terminé, parkour! No te creo ¡No te creo! ¡Mirá! 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 ahora tengo el Skype abierto y acabo el papáche, papáche, cómo va papáche, papáche, papáche papáche, papáche que pro que soy, que pro, que pro A ver Me voy a ir acá Me voy a ir acá Te escuchamos Estamos grabando ahora Salud para Youtube Salud para Youtube Estamos acá por MyTrashPro MyTrashPro O algo así en Skype Eh, ché, ché, ché Decime otros nombres Eh, ¿verdaderos o de Youtube? Youtube Eh, amigo Eh, si querés ver el video Cuando salís Yo lo voy a subir así Que te voy a mostrar el Eh, ¿cómo era? Eh, Slayer, S, L, A, C, K, Gamber, B Eh, yo te iba a estar ahí Donde estaba muerta Le levantaba sentado abajo Cuando la hija ¿Cómo? Le levantaba sentado abajo Cuando la hija Sí Y, eh, el De mi compañero Mapache Loco Eh, el que tiene la lengua para afuera Dios, ¿quién es? A ver Está atrás mío Hola Mapache Te pongo Los Los nombres de Youtube Eh, mi cosa Me he dicho Bueno, ahora Hasta acá Eh, eh Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué países? ¿De qué países? Se hacía el día ¿De qué países? Buenos Aires Me he caído Me he caído ¿Eh? Bueno Questa ser recién a la empresa Juan S, L, O, O, O Eh Bueno Dijo Que... Que no quiero conocer más o algo así JA Necesito Cinco Patito Patito, B, Patito La noche F2 Foto amigo, foto amigo en el medio Foto, estamos en el medio Si, es que está jugando ¿Eh? ¿Es ese? Desaporte F Mali, Mali Mali, 2, 3, 2, 1 Vamos a sacar una foto con esto Foto Mucha foto, mucha foto Mucha foto Ah, que está arriba Falta uno, falta uno Falta uno, empezamos Empezamos 5, 5 Estás arriba Vamos a sacar una foto Vamos a sacar una foto Vamos a sacar una foto Hola Mali, Miki Guadla, Guadla Guadla Pero, en vida real Ah, ah, lactaro, lactaro ¿Vos? Vale, estamos En donde No, vale Nosotros estamos en el medio Como si En el mismo equipo ¿Qué? En el mismo equipo Vale Yo le digo cual poner, ¿vale? Ya se está pasando mirar el video No, bueno A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... me sacaron, estoy en el... empece el coso me laja, me laja no, es que, es que me me teleportaron a blanco, blanco, blanco al... al devolve blanco, 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 blanco si, blanco, 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 blanco estoy saltando yo no se ¿me ves? no, yo no estoy, se tiene una ah, ahí está ah, ahí está eh, ¿cómo se ve ya? ¿qué está? no, yo le dije cualquiera que cojero la primera que vi él sí ah, estás ahí a ver bueno, que tal, saludos terminamos el video acá espero que les haya gustado el video eh, bueno chau espero que les haya gustado, suscribiros si les gusta, así chau